bienvenidos a otro tutorial del día de hoy les voy a enseñar a tejer este suéter que lo puedes hacer ya sea para hombre o para mujer ahora este es el suéter que les había hecho que vamos a tejer desde octubre pero apenas ahorita lo estamos tejiendo aunque pues ya han sido varias semanas pero bueno ya sin más comenzamos lo primero que vas a necesitar en cuanto a materiales va a ser un estambre ligero un estambre tamaño 3 necesitarás un gancho tunecino de 5.5 milímetros y un gancho regular de 3.5 milímetros vas a ocupar unas cuantas medidas y estas son las medidas de tu hombro pecho cintura cadera y el largo que quieras para tu suéter ahora para las primeras cuatro medidas de la lista vas a tener que tomarlas en redondo o sea alrededor de tu cuerpo así que toma la cinta para medir y darle la vuelta completa a los hombros al pecho la cintura y la cadera vas a utilizar la medida que sea la más grande de todas para el largo vas a medir por la parte de enfrente empezando a partir de tu hombro hasta la cadera para que te dé largo de tu suéter ahora para la manga vas a sostener la el brazo así como lo ves en la foto con el codo doblado vas a medir del hombro hasta la muñeca también vas a necesitar la circunferencia de tu brazo así que mide la parte más ancha de tu brazo vamos a tejer tres piezas diferentes que las vamos a coser esta va a ser el chaleco y las dos mangas tu cadena inicial va a ser el ancho de tu suéter que va a ser la medida más ancha que tomaste entonces ya sea la cadera el pecho la cintura lo que haya sido toma esa medida divídela entre dos y le vas a agregar tres centímetros o una pulgada esa te va a dar la medida que necesitas para tu cadena inicial de ahí vamos a agregarle el largo al panel de atrás de tu suéter le vas a tejer los hombros vas a utilizar unos aumentos y luego eso te va a llegar a la parte de enfrente del suéter los mangas los vamos a tejer por separado el punto que vamos a utilizar por este suéter se llama el punto caballero este punto se los había enseñado a tejer anteriormente para uno de los cuadritos de nuestra manta de muestras les voy a poner el enlace a este tutorial en la descripción del vídeo vamos a hacer un repaso rápido en lo que estamos haciendo este tutorial y primeramente vas a tener que comenzar con un nudo corredizo ahora este no es un tutorial para principiantes así que no lo voy a explicar paso por paso así que si este lo puedes tejer tú sola ya sabes que vas a poder tejer este suéter sin problemas ahora como les había explicado anteriormente la cadena inicial la vas a tejer utilizando el ancho de bueno en la medida más ancha que tomaste de las primeras cuatro medidas que te di en la lista ya sea el hombro pecho la cintura o la cadera esta medida la vas a dividir entre dos y le vas a agregar tres centímetros o una pulgada ese va a ser el largo que necesitas para tu cadena inicial la cadena inicial la tienes que tejer en múltiplos de cuatro entonces siempre y cuando te dé la medida que necesitas y la tejas en múltiplo de cuatro ya quedaste bien vas a tejer una fila base y para esto no más vas a introducir tu gancho en los puntos de la cadena y vas a levantar un lazo por cada uno de los puntos así como estás viendo en el vídeo al haber completado tu este al haber montado todos los puntos de tu fila base vas a completar un pase de regreso y este va a ser un pase de regreso regular esto lo hemos tejido varias veces pero para darles un repaso rápido para esto vas a tejer una lazada la vas a pasar por el primer lazo de tu gancho ahora para el resto de los lazos que quedan en el gancho vas a tomar una lazada y la vas a pasar por dos lazos hasta que te quede solamente un lazo en tu gancho ahora esta va a ser la fila base de aquí vamos a tejer la fila número uno y la fila número uno es la que vas a repetir una y otra vez para el resto del tejido ahora la el punto vertical está compuesto de dos patitas está la patita de enfrente y la patita de atrás vamos a utilizar las dos patitas para este punto primeramente a partir del segundo punto vertical vas a introducir tu gancho detrás de la patita de atrás del punto vertical vas a tomar lazada y la vas a montar en el gancho ahora en el punto de enseguida vas a tomar la patita de enfrente del punto vas a tomar lazada y la vas a montar estos dos puntos los vas a repetir hasta que complete la fila así que vas a tejer un punto tunecino básico utilizando la patita de atrás del punto vertical así como ves en el vídeo y luego en el punto de enseguida vas a tejer un punto tunecino básico usando la patita de enfrente y otra vez repites ya cuando llegues al final vas a montar un punto utilizando el punto final y luego vas a tejer un pase de regreso así como les enseñé a tejerlo anteriormente ahora la fila número uno lo vas a repetir hasta que le des el largo que quieras a tus para tu suéter ahora si tomaste la medida de la parte de enfrente de tu cuerpo y eres chica vas a tener que dejar espacio suficiente ya sea para el busto o para las que están embarazadas que tengan una pancita o lo que sea deja ese largo tómalo en cuenta porque si necesitas hacerlo el panel de enfrente y el de atrás del mismo largo ahora bien vas a repetir la fila número uno hasta que te dé el largo que necesitas de los hombros hasta la cadera y luego ya vas a comenzar con los paneles de los hombros y luego ya para completar el panel del frente del suéter para el panel de enfrente si tejes con la mano derecha vas a comenzar con el panel del lado derecho si tejes con la mano izquierda vamos a tejer el con el lado izquierdo ahora les voy a enseñar primero el panel del lado derecho y luego ya el del lado izquierdo ahora bien para esto vas a tener que tomar la medida de tu cuello hasta tu hombro de aquí vas a ponerle unos cuantos marca puntos a tu tela ahí donde ven los dos marca puntos dobles es donde va a comenzar mi fila vas a marcar donde termina la medida de tu hombro y luego lo vas a marcar también del otro lado para que tengan los dos hombros asegúrate que lleves la misma cantidad de puntos en los dos paneles de los hombros ya con los puntos que te quedan en la parte del medio cuenta los números de puntos y divídelos a la mitad en mero en medio les vas a poner el marca puntos como el amarillito que ven ahí en la foto este nomás te va a ayudar a que tomes oa que tengas un visual pues a dónde vas a necesitar terminar tus aumentos para que te quede el panel de enfrente para comenzar el panel del lado derecho vas a completar primeramente una fila que es una repetición de la fila número 1 para la fila número 2 es donde vas a completar el aumento que es el que te voy a enseñar aquí para los aumentos va a ser una repetición de dos filas ahora las filas números los pares la vas a completar como está en el punto final vas a ver que tiene tres patitas el punto vas a introducir el gancho detrás de la patita de la primera patita en la que está sola y vas a levantar un punto así como si fuera un punto tunecino básico ahora vas a introducir el gancho aquí entre las patitas del punto así que te queden las dos patitas aquí al lado levanta el lazo y lo vas a montar al gancho aquí ya aumentaste por un punto ahora vas a completar un pase de regreso regular vas a completar el panel con los aumentos repitiendo la fila número 1 y la fila número 2 hasta que el ancho de tu panel mida la mitad del ancho de tu de la medida del ancho de tu suéter o sea de la de la cadena inicial que te dijiste ahora para el panel del lado izquierdo también vas a tejer la fila número 1 como una repetición de la fila 1 para la fila número 2 es donde vas a empezar tus aumentos y para esto vas a usar el segundo punto vertical de la fila vas a introducir tu gancho detrás de la patita de atrás de ese segundo punto vertical y luego en ese mismo punto vas a introducir el gancho detrás de la patita de enfrente así como ves aquí con ese punto ya levantaste dos lazos así que como ven ahorita ya tenemos el total de tres de aquí en delante vas a seguir los pasos completando la secuencia que necesitas para completar el punto entonces si tu próximo punto es un punto este utilizando la patita de atrás lo tejes con la patita de atrás si necesitas una el punto con la patita de enfrente déjelo con la patita de enfrente ya sea en la secuencia que necesites para completar el punto ya de ahí completas el resto de tu fila y para completar el panel vas a repetir las filas número 1 y la fila número 2 que viene siendo el aumento hasta que el ancho de tu panel mida la mitad de la medida del ancho que necesitas para tu suéter ahora de aquí vas a completar ya tu último pase de regreso y aquí vas a necesitar un marca puntos o un segurito lo que sea porque vamos a medirnos el suéter ahora junto a los dos piquitos de la parte de enfrente del panel así como lo estás viendo en el vídeo y te vas a ir a medir el suéter entonces es súper importante que te lo miras porque aquí todavía le puedes hacer los cambios que necesitas ya sea agregarle unos cuantos más puntos para darle el ancho que necesitas para que te cubra bien el busto o quitarle puntos para que te quede un poco más ajustado fíjate bien que te quede del ancho entonces te recomiendo que le pongas unos seguritos aquí debajo del brazo en la axila en ambos lados y muévete un poco asegúrate de que si te quede cómodamente y luego ya continúas con el resto del tejido al hacerle cualquier ajuste que sea necesario para que te quede bien el suéter vas a introducir el gancho en el último punto del panel del lado derecho lo vas a pasar por el lazo que tenías para el paso de regreso del panel del lado izquierdo y lo vas a pasar por el punto le vas a tejer un punto cadena te va a hacer así un nudito y luego ya de aquí vas a poder completar el resto del panel de enfrente así como completaste el panel de atrás entonces a partir del primer lazo o del primer punto de la fila empiezas otra vez a montar tus puntos y repite la fila número uno hasta que le des el largo que necesitas para tu suéter ya nos movemos a la manga ahora la manga la vamos a tejer por separado para que no nos quede mucho espacio entre el chaleco y la manga entonces para el ancho de la manga necesitas usar la medida de la circunferencia de tu brazo y le vas a agregar tres centímetros o una pulgada este es el largo que vas a tejer tu cadena inicial y luego vas a tejer 11 filas repitiendo la fila número 1 del punto en la fila número 12 le vas a tejer una disminución la disminución la vas a tejer saltando del primer punto vertical y el último punto vertical de la fila entonces este es la segunda el segundo punto vertical de la fila no lo vamos a saltar nos vamos a ir al punto número 3 ahora vas a completar la secuencia del punto entonces este primer punto va a ser un punto tunecino básico regular utilizando la patita de enfrente del punto de aquí me voy a ir tejiendo el punto así siguiendo la secuencia necesaria para que me dé la vista del punto como necesito y luego vamos a llegar aquí al punto final al llegar al punto final nos vamos a saltar el último punto vertical que aquí está y nos vamos a ir directamente al punto final y este nomás introducimos aquí el gancho al punto tomamos la sal y lo montamos ya de aquí completamos un pase de regreso regular y luego repetimos la secuencia entonces van a ser 11 filas que son la repetición de la fila número 1 en la fila número 12 vas a completar una disminución así vas a repetir las filas del 1 al 12 hasta que le des el largo que necesitas para tu manga al completar el largo de tu manga le vamos a agregar un elástico o un detalle así bonito ya para para terminar aquí la manga ahora aquí vas a cambiar bueno ya que hayas terminado el largo de tu manga no vas a utilizar tu gancho de 3.5 milímetros ahora yo no tengo un gancho regular de esta medida así que estoy usando un gancho tunecino pero bien puedes usar un gancho regular vamos a introducir el gancho detrás de las dos patitas del punto vertical vas a tomar lazada y la vas a montar a tu gancho al llevar ya dos lazos en tu gancho vas a cerrar en punto raso jalando la patita el lazo de arriba perdón por el lazo de abajo ahora esto lo vas a repetir en cada uno de los puntos de la fila así que introduces el gancho detrás de las dos patitas del punto vertical vas a tomar lazada y la montas al gancho y luego cierras en punto raso jalando la patita o la patita lo dije otra vez jalando el lazo de arriba por el lazo de abajo así como están viendo en el vídeo porque evidentemente no sé cómo cerrar un punto raso ahora llegar al último punto de la fila vas a montar tu último lazo también cerrando en punto raso y luego vas a tejer un punto cadena pero bueno aquí les voy a mostrar mira cómo queda en la fila de cierre si quieres terminar aquí el suéter ya no más te dejes un punto cadena y cortas tu estambre pero si le quieres agregar un poco más de vista a tu elástico vas a darle la vuelta al tejido y tejiendo la parte de atrás del punto vamos a utilizar el lazo de abajo de nuestro punto entonces aquí está la parte de arriba del punto vamos a utilizar esta patita o este lacito de aquí atrás vamos a tejer un medio punto alto así que vas a tomar lazada vas a introducir tu gancho aquí en la patita de atrás del primer punto de la fila entonces va a lucir así vas a tomar lazada y le vas a montar a tu gancho para que tengas un total de tres lazos al llevar ya tus tres lazos vas a tomar lazada y la pasas por esos tres lazos del gancho para que te quede solamente uno este mismo punto lo vas a repetir en cada uno de los puntos de la fila así que otra vez tomando lazada vas a introducir el gancho detrás de la patita de atrás del punto y luego vas a tomar lazada entonces así luce cuando lo ves por arriba bueno toma lazada hasta que hasta que lleves montado tres lazos en tu gancho y luego toma lazada y cierras el punto al llegar al último punto de la fila también vas a completar un medio punto alto vas a tejer un punto cadena y vas a voltear el tejido a que veas la parte de enfrente de la manga así nos va quedando por lo pronto el elástico ahora vas a tejer este mismo punto el medio punto alto utilizando el lazo que va a ser el de arriba así como ven aquí en el tejido entonces así luce por enfrente va a ser este punto de atrás y luego otra vez vas a repetir el medio punto alto aquí a partir del primer punto utilizando la patita está de arriba del punto completa toda la fila y luego al completar la fila vas a tejer un punto cadena y va a lucir así tu tejido ahora la última fila que vas a tejer va a ser una una fila de puntos bajos no es que vamos a utilizar esta patita aquí de mero abajo del punto entonces vas a introducir aquí el gancho en este lacito o esta patita de mero abajo vas a tomar la lazada en la monta al gancho ahora para cerrar el punto vas a tomar lazada y la pasas por los dos lazos que llevas ya en el gancho lo repitas aquí en el punto de enseguida entonces introduces el gancho en la parte en la patita la que esté más abajo del punto toma lazada y cierras tu punto esto lo repites hasta que completes la fila al completar tu fila vas a tejer un punto cadena esto te va a ser un nudito en la parte de abajo del tejido o le vas a cortar una colita súper súper larga de estambre porque está la vas a usar como hilo para coser la parte de abajo de tu manga y la parte del lado del suéter cerrado vas a sacar el gancho junto con el hilo aprietas tu modito y ya te quedó tu manga entonces aquí les muestro ya cómo queda con la decoración aquí del elástico este elástico no estira mucho pero también eso depende de el estambre que estés usando yo estoy usando un estambre de algodón así que el estambre de algodón no tiene mucho estire ahora bien si estás usando una lana con otro tipo de fibra ya sea fibra animal o una fibra sintética puede que estire un poco más tu tejido ahora si va a lucir la manga la vas a doblar así a la mitad y le vamos a tener que poner un marca punto en la parte de arriba de la manga ahora esto se la vamos a poner o se la vamos a coser perdón a nuestro chaleco y así va a lucir ya cuando se la hayan cosido para que te quede bien la manga o sea que te quede puesta en el lugar donde la necesitas poner aquí es donde mira nada vas a doblar la manga hacia la mitad como les dije anteriormente busca el punto que esté más hacia el centro entonces no tienes que cortar los cortar perdón no tienes que contar los puntos es nomás cálcula lo mejor que puedas a que te quede el punto más céntrico de la manga ponle un marca puntos y ahora sí nos vamos a ir a nuestro suéter y si no le has quitado los marca puntos que le dejaste en los hombros esto lo vas a utilizar como guía entonces abriendo el suéter vas a alinear los marca puntos el que le pusiste a la manga o sea el marca punto este anaranjado con este marca punto rosa que bien tú puedes tener un marca punto de otro color pero va a ser el marca puntos de la fila donde comenzaste tu el panel del hombro ya cuando los tengas aquí bien puestos así que te queden igualitos vas a ponerle los los marca puntos o seguritos o lo que quieras al resto de tu manga para que no se te vaya a mover y luego vas a doblar tu suéter a la mitad para que estés viendo la parte de enfrente del suéter así como si lo fueras a traer puesto el chiste es de fijarte que todos los pedacitos de lava de la parte del lado del suéter te queden bien alineados antes de coser en la manga entonces fíjate que las puntitas de la muñeca los puntos que van abajo de la axila y que las esquinitas de la parte de abajo del suéter todas te queden bien parejitas antes de coser en la manga a tu suéter aquí les voy a mostrar cómo bueno el punto que utilicé para para coser la manga este bien puedes usar el punto que más te guste pero como esto no necesita sin mucha explicación les voy a poner un algo de música en lo que les enseño aquí en el vídeo y luego ya les enseño a hacer lo que nos queda del elástico que va alrededor del cuello y en la parte de abajo del suéter bueno y ahora sí que ya es este que le hayas agregado las mangas a tu suéter y que esté todo cosido vamos a ponerle aquí los detalles que van aquí en el cuello y en la parte de abajo del suéter ahora vas a comenzar aquí en la parte de enfrente y le vamos a agregar una fila de puntos bajos el elástico y en los detallitos que vamos a poner en el cuello en la parte de abajo del suéter van a ser casi casi iguales a diferencia de que tenemos mira este piquito vas a comenzar en el punto que le sigue el punto del pico y vamos a comenzar introduciendo aquí el gancho en el punto vas a tomar lazada y vas a pasar el lazo por el punto vas a tomar lazada y tejer un punto cadena y ahora sí vamos a tejer una fila de puntos bajos ahora los puntos bajos trata de ponerlos a que te queden parejitos porque uno de los lados del suéter va a ser un poco más visible el punto que del otro lado entonces vete ajustando bien tus puntos bajos a que te queden parejitos hasta que llegues al hombro al llegar al hombro vamos a llegar a la parte de atrás del suéter pero como ven aquí en el vídeo les estoy mostrando el cómo nos van a quedar los puntos pues nos van a quedar abiertos ya que éste lo habíamos tejido con el punto tunecino y nunca venimos a tener a tejer la fila de cierre entonces hay que tejer una fila de cia y esta va a ser similar a la fila de cierre que dijiste para la manga pero en vez de cerrar en punto raso vas a cerrar en punto bajo así que introduciendo el gancho detrás de las dos patitas del punto vas a tomar lazada y la vas a montar a tu gancho ya cuando lleves tus dos lazos en el gancho vas a cerrar en punto bajo y para esto vas a tomar lazada y vas a pasarla por esos dos lazos de tu gancho esto lo vas a repetir en cada uno de los puntos de la parte de atrás de tu suéter ya cuando llegues otra vez al otro hombro vas a continuar tejiendo tus puntos bajos y ahora sí ya sin fila de cierre hasta que llegues al piquito de la parte de enfrente del suéter al llegar a la parte de enfrente otra vez del suéter vamos a completar la repetición de las filas que hicimos para nuestra para el elástico de la manga así que vamos a tejer un punto cadena y vamos a voltear el tejido a diferencia del elástico de la manga aquí nos vamos a saltar siempre el primer punto de la fila vamos a comenzar a partir del segundo punto y ahora sí vas a completar tus medios puntos altos utilizando el lazo de atrás de el punto vas a repetir esta fila y luego la segunda fila de medios puntos altos que les había enseñado para la manga y por fin vas a terminar con la fila de puntos bajos siempre recuerda de saltarte el primer punto de la fila al haber completado tus filas te va a quedar así el suéter y ahora sí corto una colita larga de estambre que es algo que no les enseño el vídeo pero esa colita larga de estambre la vamos a utilizar como el hilo para cerrar la parte de enfrente del suéter y ahora aquí ya no más le das unas cuantas puntadas ya para cerrar la que el cuello y luego vas a tejer esta misma secuencia en la parte de abajo de tu suéter ahora si vas a tejer esto para un caballero no tienes que tejerle los puntitos así como lo hice yo en la esquina vas a tejerlo en redondo así como si fueras a tejer como la manga pero vamos a decir que la habíamos cosido ya así cerrada vas a darle la vuelta completa y luego ya puedes completar las repeticiones de las mismas filas de medio punto salto yo como le quise hacer un diseño un poco diferente a la parte de abajo de mi suéter yo le dejé como unos cinco centímetros o como unas dos pulgadas sin coser a la parte de abajo del suéter y tejí el mismo proceso que hice para el cuello la única diferencia fueron las esquinitas que le dejé que en la parte de abajo entonces mira aquí está como dice la parte de la de la ve saltándome el primer punto de la fila pero mira aquí en las esquinas le tejí tres puntos en el punto de la esquina de cada vuelta de esta manera me daba una esquinita así redondita pero eso es todo esta orilla ya es opcional ya si la quieren tejer en redondo sin estos picos lo pueden hacer como ustedes quieran muchísimas gracias por ver el tutorial si tienen preguntas o comentarios déjenlas aquí debajo del vídeo y si quieren ver más de mis patrones o ver algún otro en mis diseños me pueden este pueden pasar por la tienda online o me pueden seguir por instagram todos los enlaces están debajo del vídeo muchísimas gracias aquí nos veremos en el próximo tutorial